Para todos los donderos de México y en la Unión Americana Amigos sonideros, público en general El ritmo que yo les traigo es un ritmo para bailar Y te lleva en el alma, deleita tu corazón Con saludo de sonidero, su música sonará El ritmo del sonidero, se empieza a bailar Bailando esta cumbiamba, sonideros de corazón Al ritmo sonidero bailarás Al ritmo sonidero gozarás Al ritmo sonidero bailarás Al ritmo sonidero bailarás Al ritmo sonidero bailarás Gozarás Suena bonito Al ritmo sonidero bailarás Amigos sonidero bailarás Amigos sonideros, público en general Su música sonidero, su música sonidero, su música sonidero Al ritmo sonidero bailarás Al ritmo sonidero bailarás A ritmo sonidero bailarás Gozarás Gozarás Al ritmo sonidero bailarás Al ritmo sonidero bailarás Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo